Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola que tal amigos, se les saluda Peter nuevamente desde el canal y el blog Tecnoconocimiento Accesible Un saludo para todos y para todas La recomendación necesaria para las personas que no tienen problemas visuales Este canal y este blog está orientado a la tipo de tecnología Tecnologías para personas que tenemos problemas de visión Utilizamos para interactuar con nuestros dispositivos Algo que se llama lector de pantalla, que es una especie de narrador Por eso ustedes lo van a escuchar aquí, la tolerancia en ese sentido Bueno, hoy les traemos la actualización de mi complemento desarrollado aquí con un servidor TCA System Utilities llega a la versión 0.3 Con algunas novedades y compatibilidades nuevas Interesantes La versión es la 0.3 V1 Para ser más específico Y trae entre otras cosas Primero, que no lo digo en el tutorial Pero pues lo debo decir aquí Compatibilidad total con el nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 11 Ya es totalmente compatible Sobre todo la cuestión de las opciones del portapapeles Que había dejado de ser funcional en la versión 0.2 Estoy hablando de Microsoft Windows 11 Ya no funcionaba Así que quienes tengan este sistema Obligatoriamente van a tener que actualizar a la versión 0.3 Eso por una parte Por otra parte tenemos una nueva opción que me la habían estado pidiendo En el apagado del sistema La opción de poder suspender rápidamente Nuestro sistema desde TCA System Utilities Desde nuestro NVDA Ya la tenemos allí Poder suspender También tenemos esa opción Y ahora tenemos un grupo de opciones nuevas Tenemos opciones del antivirus De Microsoft Windows Algunas opciones que nosotros no tenemos disponibles En la interfaz gráfica Desde TCA System Utilities Las vamos a poder lanzar Otras que también sí las trae la interfaz gráfica Pero que es bueno tenerlas a la mano Como poder lanzar un análisis completo del sistema Eso lo trae la interfaz gráfica Pero desde acá es más cómodo Con una sola tecla O yendo al menú de TCA System Utilities Mucho más accesible hacerlo Lanzar un análisis completo También un análisis rápido Pero hay cosas como les digo Que no las trae Por defecto el antivirus de Windows Hay que activarlas de otra forma Aquí desde TCA System Utilities Las van a tener ustedes a la mano Como por ejemplo poder realizar un análisis Del sector de arranque De su disco duro Desde TCA System Utilities La van a poder hacer También poder apagar O encender El escaneo de archivos comprimidos Tipo RAR Tipo SIP Eso lo van a poder hacer También desde acá Aparte también tenemos Otra opción Que es la de sacar El listado de archivos En cuarentena Lo que tengamos ahí En el antivirus de Windows Así que son opciones Bastante interesantes Que potencializan El TCA System Utilities Que cada vez Pues tiene Más opciones Y más posibilidades De poder interactuar Con nuestro sistema Ahora también Con el antivirus de Windows Que necesitamos tener El NVDA portable O instalado El sistema operativo Microsoft Windows Ya sea 7 8 10 O también ahora 11 Esta versión Si es totalmente Compatible con El sistema operativo Microsoft Windows 11 Así que amigos Les pido que me acompañen Para mostrarles Las novedades De TCA System Utilities 0.3 B1 Allá vamos Bueno amigos Vamos entonces Aquí a empezar El tutorial Sobre O la audio demo Sobre TCA System Utilities Versión 0.3 B1 Bueno Entonces Voy a utilizar NVDA 2021.2 Y el Microsoft Windows 11 Ok Vamos a Vamos a ver Rápidamente Las novedades Voy a sacar El menú De NVDA NVDA N NVDA Menú Perfecto Vamos a ir a Preferencias Herramientas Submenú H Vamos a ir a Herramientas Ver registro V Y aquí Si pulso la T Voy a llegar rápidamente A TCA System Utilities Pero bueno No lo voy a pulsar ahora Voy a hacer con flecha abajo Visualización Visualiza Consola Pricestionar Crear Co-Ejecutar Recargar Z Utilidad Tienda NVDA System Utilities Submenú T Aquí está el menú Desde donde podemos Nosotros ejecutar La mayoría de las opciones Que tiene el complemento Si es que queremos O si no queremos Establecer atajo de teclado Que para algunas cosas Yo creo que si Es conveniente Utilizar atajo de teclado Bueno Vamos a hacer flecha Hacia la derecha Apagado del sistema Submenú A Bueno aquí tenemos El apagado del sistema Y aquí tenemos Una nueva opción Vamos a abrir Apagar Tenemos Y estas ya las teníamos Invernar H Reiniciar R Reiniciar y entrar en modo seguro Con funciones de red R Reiniciar en modo normal R Suspender R Ahora tenemos la opción De suspender Que me la habían estado Ustedes sugiriendo Aquí tenemos Si le damos Enter aquí El sistema Rápidamente se va a suspender Ya saben ustedes Que podemos ponerle Un atajo de teclado A cualquiera De estas opciones Ok La opción suspender Aquí la tenemos Apagado del sistema No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque se me suspendería La máquina Y no quiero El tutorial Cortarlo Me disculpan Si me nota un poco raro Porque tengo un poco de afección En la voz Así que Un problema de garganta Así que les pido disculpas Bueno vamos a ver Una nueva opción También que trae aquí El TCA System Utility En la versión 0.3 Es la de restablecer Este PC Muy útil A la hora de Querer pues poner Nuestro PC De fábrica Con nuestro valor de fábrica Borrar todas las configuraciones Podemos Borrar Absolutamente Todo Si queremos Eliminar archivos Y configuraciones También archivos Y programas O solamente Pues borrar Ciertas cosas Por ejemplo Las configuraciones Y los programas Y dejar Los archivos Bueno Entonces esto nos permite Desde Microsoft Windows 10 NVDA Menú Es un poco engorroso A veces llegar a él Pero pues Desde aquí Podemos tenerlo De forma directa Vamos a Preferencias herramientas Sub B Registro V Con la letra T de torta Otra vez Apagado del sistema Submenú A Y vamos ahora Explorador reparación Y optimización Submenú R Está en el submenú Reparación y optimización Optimizar las unidades O Ya lo teníamos Análisis del sistema Limpiar disco L Esto también Restablecer PCR Y aquí tenemos Restablecer este PC Aquí pulsamos Enter OBS Administrador C Windows System Tren configuración Configuración ventana Cuadro de búsqueda Buscar una opción Edición en blanco Vale perfecto Les debo decir una cosa En Microsoft Windows 11 Cae en un cuadro de edición En Windows 10 Si nos cae en el botón Restablecer Directamente Vale Aquí en Microsoft Windows 11 Hay que tabular Tab Nivel 1 Sistema 1 de 11 Tab Sistema encabezado 1 1 de 2 Tab Corregir problemas Sin restablecer el equipo Adrupación El restablecimiento Puede tabular un rato Tab Opciones de recuperación Adrupación Restablecer este equipo Adrupación Restablecer el equipo Botón Elige conservar O quitar tus archivos Personales Y después Reinstalar Windows En este botón Cae directamente En Microsoft Windows 10 Aquí en Windows 11 Si cae En otro sitio En el cuadro de edición Y hay que tabular Unas 3 veces Aquí si lo pulso Escuchen Restablecer este PC Diálogo Elegir una opción Ayudarme a elegir Mantener mis archivos Botón Quita la configuración Y las aplicaciones Pero mantiene Los archivos personales Perfecto Entonces bueno Ya tenemos aquí Esta opción Rápidamente Para restablecer nuestro PC Ya saben Podemos ponerle Un atajo de teclado Si así queremos OBS 27 Y tenerlo de forma directa En TSA System Utilities 0.3 B1 Explorador y proceso Submenú Reparación y optimización Submenú R Ahora tenemos Seguridad de Windows Submenú S Tenemos este Menú seguridad de Windows Bueno aquí tenemos Varias opciones nuevas Varias Vamos a hacer flecha a la derecha Analizar arranque del sistema Perfecto Tenemos esta opción Que nos permite realizar Un análisis De el arranque del sistema Ahora vendremos Por aquí Análisis completo Tenemos un análisis completo Podemos lanzar rápidamente Un análisis completo De todo nuestro sistema Desde TSA System Utilities Ya saben Podemos hacerlo desde aquí O con atajo de teclado Si le queremos poner alguno Porque no los trae Ninguna de estas opciones Del complemento Trae atajo de teclado Análisis rápido Podemos realizar un análisis rápido Escanear archivos comprimidos Y esto es bastante interesante Son opciones que Por ejemplo La primera Y esta de aquí El antivirus de Windows No las trae Así en la interfaz gráfica No podemos acceder a ellas Solamente podemos acceder De una forma especial Así que ustedes La pueden tener Y activar desde acá Desde TSA System Utilities Analizar Escanear archivos comprimidos Activar archivos comprimidos ¿Qué va a ser esto? Porque durante los análisis Que haga el antivirus O cualquier análisis Que nosotros lancemos De cualquier parte De cualquier sitio Pues lo vamos a poder hacer A los archivos Tipo zip Tipo RAR Tipo TAR Todos los archivos comprimidos El antivirus La verdad que no tengo Claro ahora mismo Si es que lo trae Activado por defecto Antes no lo traía Por defecto Ahora creo que sí Pero podemos nosotros A placer aquí nosotros O cuando nosotros queramos Activarlo O Si hago flecha abajo No escanear archivos comprimidos O podemos hacer Que no los tomen en cuenta ¿Por qué sería interesante Que no los tomen en cuenta? Porque hay algunos activadores Ahora vamos a hacer una prueba Que vienen comprimidos Entonces O nosotros podemos comprimirlos Para que el antivirus No nos los quiten ¿Verdad? Entonces Podemos decirle que se desactive O que se active Sin problema ¿Ok? Y tenemos Listado de archivos En cuarentena Al portapapeles Esto bastante interesante Un listado de los archivos Que tenemos en cuarentena Esto nos va a sacar Un listado O sea Nos va a copiar Al portapapeles Vamos a hacerlo Vamos a darle enter Ahí hizo un sonido Cuando hace ese sonido Ya tenemos en el portapapeles Aquí podemos sacar Un bloc de notas Voy a hacerlo Ejecutar diálogo Escrib select Es el título Bloc de notas Editor File 2.d Se fue yo Initem Sarve carantinem Y aquí tenemos Está en inglés No pero se entiende Todos los archivos Que tengamos nosotros En la cuarentena De el antivirus Aquí podemos saber Que archivos Tenemos aquí En blanco Reacname igual Actual 2.win32 Barra autocadms Ok por ejemplo Aquí me está diciendo Que un autocad File 2.d Programas prueba KMS pico 10.1.2.5 Carantinem Al 19 de octubre De 2021 Las 11 y 34 26 UTC Aquí me dice La ruta Del archivo La hora Y la fecha De cuando fue Movido A la cuarentena Ok Aquí están Absolutamente Todos los archivos Estarán aquí Los que estén Los que estén Perdón En la cuarentena Del antivirus De Windows Ok Perfecto Entonces podemos acceder Desde el menú Ya saben Ustedes tienen el menú ahí El menú seguridad De Windows Lo tienen para acceder O también podemos establecer Atajos de teclas Para realizar Por ejemplo Yo voy a poner Un atajo de teclas Para un escaneo rápido Por ejemplo Voy a Nvda menú Voy a sacar el menú De Nvda Preferencias Submenú Daría algo de preferencia Y a gestos de entrada Para establecer un atajo de teclado Opciones O Diccionarios Pronuncias Gestos de entrada N Voy a gestos de entrada Le doy N Nivel 0 Braille de contraído 1 de 32 TCA Sistema Utilities Contra expandido Nivel 1 Abrir Asistente Abrir 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 Perfecto Aquí tengo Activar Escaneo de archivos Comprimidos Por ejemplo Si yo quisiera Ponerle un atajo Se lo pongo Análisis Completo 17 De 40 Nivel 1 Análisis Completo Por ejemplo A este yo le voy a poner Un atajo Análisis Completo 17 De 40 Nivel 1 Yo le voy a poner Un atajo Para siempre tener A la mano El poder hacer Un análisis Completo Voy a Añadir Boto Culsado Disponible Árbol Nivel 2 Introducir Gestos de entrada 1 de 1 Por ejemplo Le voy a poner Que me haga un análisis Con Con Que le puedo poner Con Control Y F Con Control F9 Por ejemplo Yo le puedo poner Que usted puede poner Que quiera Contexto Menú Control F9 Ob Gestos de entrada Dialogo Árbol CTRL Más F9 Teclado Escritorio 1 de 1 Nivel 2 Nivel 1 Análisis Del sector De arranque 18 De 40 Podemos ponerle A este Si queremos Pero también Podemos acceder A ellos Desde el menú Así que No hace falta Ponerles a todos Análisis Rápido 19 De 40 Nivel 1 Por ejemplo Al análisis Rápido Lo voy a poner Control F10 Añadir Boto Pulsado No disponible Teclado Escritorio Perfecto Lo he puesto ahí Control F10 Para Para Hacer un análisis Rápido Y ya está Eliminar Reiniciar Aceptar Buso BS 27 Punto Bueno Ahora por ejemplo Voy a ir al menú NVDA Menú Preferencias Submenú P Herramientas Submenú H Ver Visualizador Apagado Del sistema Submenú Pulser Herramientas Y luego Pulser La T Por ejemplo Esto que hace Esto lo que hace Es hacer un análisis De esa parte Inicial Donde se guardan Los archivos Que son necesarios Para que inicie El sistema Y se suelen esconder Algún tipo de Malwares Algún tipo de Rodkit Y todas estas cuestiones El antivirus Por defecto Cuando ustedes Hacen un análisis No viene activado Esta opción Ni hace un análisis De esa parte Pero desde aquí Si podemos hacerla Le voy a dar Enter OBSP Windows Sistema 32 TM Del punto X Terminal En blanco Ok Ahí está haciendo Un análisis Aquí solamente Me dirá Starting En blanco Tendría que leer Con el Bueno pero Simplemente En esto aquí Ustedes no tienen Que hacer nada Solamente Esperar que termine El análisis Y luego El antivirus De Windows Se pone en segundo plano Estará en la bandeja Del sistema Y luego Cuando termine Les va a sacar Una notificación Si encontró algo Pues ahí en la notificación Con Windows Más letra N Como les enseñé yo En Microsoft Windows 11 O en Windows 10 Con Windows Más A Pueden ir a las notificaciones Perdón A las notificaciones Y van a poder Ustedes acceder A lo que les dice El antivirus O van a la bandeja Del sistema Sencillamente así Ok Yo lo voy a detener Voy a darle Control C Aquí está Para que pare Porque no No quiero que se tarde más Pero ahí yo estaba Haciendo un análisis Del sistema de arranque Tardará más Tardará menos Eso dependerá De la capacidad Del hardware Y de la velocidad De cada uno De sus PC Pero es muy interesante Realizar este tipo De análisis Por ejemplo Podría lanzar un análisis Completo del sistema Yo le puse Un atajo de teclado O puedo hacerlo Desde el menú Pero bueno Lo voy a hacer Un análisis rápido Para que ustedes Escuchen Pulse Puse yo Perdón Control F10 Ahí está haciendo Un análisis Rápido Del sistema Vamos a esperar Que termine Vamos a darle Un poquito de Un poquito de tiempo Si se suele tardar También esto Depende De la capacidad De cada uno De los PC Vamos a A ver Que termine Aquí nos dice Pulse Control F10 Arriba Consola A ver si no está Precisa La información Pero solamente dice Starting Cuando termine Dice Finish Sin siguiente Modo de Revisión De objetos OBS 27.1.3 64 bits Windows Perfil Sin título Ventana Controles Ventana Detener Grabación Casilla De verificación Marcado Nueva notificación De seguridad De Windows Resultados Del análisis De Microsoft Defender El antivirus De Microsoft Defender Analizó su dispositivo No se encontraron Nuevas amenazas Punto 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 Acciones Ventana Ahí está Perfectamente Me lo dice Y si se hubieran Encontrado amenazas También Me lo iba a decir El análisis Completo Durará mucho más Y hará Pues eso Un análisis Completo De El sistema Bueno Por ejemplo Vamos a Activar Primero vamos a Desactivar Vamos a activar Por ejemplo Analizar Análisis Completo Análisis Escanear Al no escanear Archivos Comprimidos N Por ejemplo Yo le digo No escanear Para mostrarle OBS 27.1.3 64 bit Windows Perfil Sin título Escenas Sin título Ventana Controles Ventana Detener Grabación Casilla De verificación Marcado Se desactivó El escaneo De archivos Comprimidos OBS Ahí está Me dice Que se desactivó Sacó un mensaje Así Que se desactivó El escaneo De archivos Comprimidos Vamos a hacer Una prueba Aquí tengo el KMS Voy a ir al equipo Explorador de archivos Este Vista Elementos Programa Vista Elementos Para el celular 16 de Programación 10 Tengo una carpeta Que se llama Pruebas Prueba 18 De 24 Está ahí dentro Vista Elementos Vista KMS Pico 10.1.2.5 Sin seleccionar 1 de 1 Seleccionado El famoso Activador KMS Pico Ok Bueno Vista Elementos Vamos a lanzar Un análisis Aquí Voy a darle Tecla Aplicaciones Contexto La carpeta Abrir Añadir Ahí está Examinar Con Microsoft Defender Que lo tengo En el menú De contexto Voy a analizar Esta carpeta Y como le dije Desactivar No me tendría Que hacer nada Ok Vale Perfecto Entonces Aquí me dice Que no se encontró Ninguna amenaza Y tal ¿Verdad? Porque está Desactivado El escaneo De archivos Comprimidos Yo lo he desactivado Programas ¿Qué pasará Entonces ahora? Si ahora Esta mismo Vamos a hacer Lo contrario Vamos a activar El escaneo De archivos Comprimidos Vamos a ver Que sucede Nvda Menú Preferente Herramientas Submenú A ver Pulsó la T Apagado del sistema Submenú A Explorador y reparación Seguridad de Windows Submenú Pues analizar Arranque del sistema Vamos ahora Análisis Análisis rápido Escanear archivos Comprimidos Ahora vamos a activarlo Ok Programas Se activó El escaneo De archivos Comprimidos Vista Element Perfecto Ahora me dice Que se activó El escaneo De archivos Comprimidos Y ahora vamos a lanzar El escaneo Programas Prueba 18 de 20 Con texto menú Abrir Abrir en ventana Clara Abrir Enter Añadir Al defender Hitbase Reproducir Examinar Con Microsoft Defender La misma carpeta Ok Enter Seguridad de Windows Seguridad de Windows Ventana Amenazas actuales No se encontró Ninguna amenaza Agrupación Cancelar Botón Ejecutando Examen personalizado 90% 92% Ahora si lo está analizando Vamos a esperar Vamos a esperar Que termine Nueva notificación De seguridad de Windows Se encontraron amenazas Antivirus de Microsoft Defender Detecto amenazas Contener detalles Punto 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 Acciones ventana Ok perfecto O sea aquí Windows N Centro de notificaciones Ventana Seguridad de Windows Un nivel 3 Se encontraron amenazas Seguridad de Windows Protección antivirus Y contra amenazas Seguridad de Windows Ventana Current Creativista Actual 2.win64 Barra auto KMS Alta 21 de octubre De 2021 Las 13 Expandido Aquí está Poner en cuarentena Botón de Y ya puedo yo aquí Programas Vista elementos Vista Realizar las acciones necesarias Que les parece amigo Estas acciones Como les digo No se pueden activar Desde el antivirus Normalmente así No es tan sencillo Hay que hacerlo de otra forma Pero ustedes en TCA System Utilities Ahora las tienen A la mano Que les parece También Debo de aquí Agradecer a todo el equipo De traductores De Rumanía De Bueno Hay árabes también Que me pidieron Unos compañeros Que hablan ese idioma Y a los compañeros Portugueses También Ruy Ponte Y el otro El otro compañero También Que Ayudo Ángelo Me parece que se llama Me disculpa Si le estoy diciendo mal El nombre Pero bueno También está traducido Al portugués De Brasil Y al portugués De Portugal Entonces Aquí tienen el TCA System Utilities Versión 0.3b1 Ahora incluso Con opciones De el antivirus De Windows Poder realizar Un escaneo rápido Un escaneo completo Un escaneo del sector De arranque Podemos Ver los archivos Que tenemos en la cuarentena Y podemos activar O desactivar También El escaneo De archivos Comprimidos Espero Lo disfruten Les sea De mucha Utilidad Si es así Por favor Seguirse suscribiendo Al canal de YouTube Acompáñanos en el blog En el podcast De iVoox Compartan todo este material Porque de verdad Le puede servir A más Personas De a poco Intentamos ir mejorando El complemento Lo tienen ahí a la mano Chiquitito No pesa absolutamente nada Ni ralentiza NVIDIA Porque realmente No tiene absolutamente Nada más Que opciones para ejecutar Conmigo Hasta un próximo audio tutorial Hasta la próxima Hope